Muñequita, tu nombre en silencio, tu boca chiquita, yo quiero besar. Princesita, la novia del viento, verdito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me llena el olvido, no puedo vivir si no estás. Espera, no me digas tus cosas, despacito al oído. Te voy a cantar, te voy a cantar. Cuando veo danzando a las rosas con música al viento, te juro eres tú. Y si escucho asomar al día, al río cantando, su ser es tú. Angelito, me mata tu ausencia, me llena el olvido, no puedo vivir si no estás. Espera, no me digas tus cosas, despacito al oído. Te voy a cantar, te voy a cantar. Te voy a cantar, te voy a cantar.